Es el fenómeno de la ciencia con mayor impacto en la historia de la humanidad. Estos cuerpos volantes viajan a velocidades indescriptibles por todo el universo. Hasta ahora no se conocen los motivos de sus visitas. Lo que sí sabemos es que están entre nosotros. Hoy en Misterios Ocultos, es jueves del fenómeno OVNI. Un mundo nos vigila. ¿Qué evidencia hay de que existan vegetales, selva o bosques en Marte? Nos explica Fernando Correa. Fernando, bienvenido a Misterios Ocultos una vez más. Buenas noches. ¿Qué tal Mayra? Saludos. Un abrazo muy caluroso y muy afectuoso allá a toda la Unión Americana, a los amigos de California y de este programa tan especial, Misterios Ocultos. Hablando de este Misterio Oculto, uno de los más grandes misterios es considerar la posibilidad de que haya bosques en Marte, de que haya selvas, de que haya plantas, de que haya formas de vida que ayuden a la construcción de un ecosistema. Pues fíjense que primero quiero recordarles a los amigos del público que recientemente la película El Marciano se convirtió en la película que se ha hecho de este planeta que más contiene ciencia y menos ficción. Es decir, todas las películas que hemos visto de Marte son de ciencia ficción. Y la que vimos del Marciano o el rescate en Marte, no, no lo es, mi querida Mayra. Ahí vimos cómo tuvo que el astronauta que se quedó abandonado en Marte tuvo que aprender a sembrar. Y sembró papas y gracias a que era botánico encontró la fórmula para que el suelo de Marte fuera fértil, para que tuviera humedad, etc. Pues fíjate que la gran noticia, ahora pongan atención porque esto es extraordinario, científicos de la Universidad de Pieningen en Holanda anunciaron que han logrado cultivar plantas vivas, comestibles, en un suelo de Marte simulado por la marca. Esto es algo que los científicos han buscado durante décadas, durante muchos años han buscado cómo se va a poder sembrar en Marte. Solo existía un problema, Mayra, amigos, que no se sabía si las cosechas eran seguras para el consumo humano. Porque el suelo de Marte tiene metales pesados, tóxicos, que serían dañidos. Sin embargo, ahora estos científicos han anunciado, dirigidos por Dieger Bamelink, este científico holandés, Dieger Bamelink, ha anunciado que sí es posible sembrar en Marte y que esta comida no será tóxica para los humanos. ¿Qué es lo que hizo Dieger Bamelink? Mira, en primer lugar le pidió este científico a la NASA un suelo simulado de Marte. De acuerdo a los análisis químicos, los últimos que se tienen de la Curiosity, la NASA reprodujo macetas, macetas de suelo marciano simulados. No hay una misión que haya ido a Marte y regrese con suelo de ese planeta. Quiero aclararlo, Mayra. Pero lo que se está haciendo en los laboratorios de la Tierra con un suelo de Marte simulado indica que sí es posible. Allá en Marte y en el suelo que hizo la NASA tenía arsénico, plomo, carnio. Y las plantas podrían absorber estos minerales, estos metales pesados tóxicos. Intentaron los científicos holandeses sembrar 10 cultivos. De ellos, solo cuatro resultaron comestibles, pero este es alentador. El rábano, el chícharo, el centeno y el tomate son plantas que no absorbieron estos metales pesados tóxicos en concentraciones dañinas. Por lo tanto, estos cuatro cultivos, el rábano, el chícharo, el centeno y el tomate, podrán ser sembrados en el planeta Marte y serán seguros para el consumo humano. Bueno, porque ahora la humanidad no va a parar hasta que lleguen los humanos en Marte y establezcan ahí una colonia. Déjame mencionarte que, entre paréntesis, que intentaron algo semejante sembrando en el suelo de la Luna. Igual le pidieron a la NASA un suelo lunar simulado y sembraron ahí las mismas plantas en el suelo simulado de Marte y en la Luna salieron los resultados que las plantas eran muy tóxicas, que no eran aptas para el consumo humano. Así que, esta tendencia llevará a que el humano desarrolle técnicas de siembra en lugares difíciles, incluyendo los desiertos de la Tierra. Algo que posiblemente, Mayra, amigos, vemos muy lejano hasta allá, hasta el planeta Marte. Esta investigación tendrá implicaciones directas. Ahora que la sequía es tan intensa en California, en Texas, en diferentes regiones de la Unión Americana y del planeta, pues estas técnicas de siembra en lugares difíciles ayudarán a producir los alimentos que necesita una creciente humanidad, Mayra. Así que, uno de los misterios de si hay plantas en Marte o no, está siendo revelado ahora. Y, por otra parte, existen imágenes de la NASA, de la Mars Global Surveyor. Búsquenlas ustedes en la Internet, pónganle postes en Marte, Mars Global Surveyor. Amplias extensiones del polo sur de Marte se observan como si tomaran las fotografías aéreas de los bosques de California, Mayra. Aquí, como se ven los pinos y coniferas, así aparecen estas imágenes. Háganlo, amigos. Las imágenes están disponibles, van a ser montadas seguramente en el Facebook y en las redes sociales de este programa, Misterios Ocultos. Hay que buscar postes en Marte de la sonda Mars Global Surveyor. Déjame decirte que en 1938, un científico de Estados Unidos llamado William Kington observó con el telescopio de Flagstaff en Arizona, con el que descubrieron Plutón. Ahí observó la existencia de clorofila roja en Marte. ¿Roja? Entonces, este resultado, este resultado es que haya clorofila, creo que la clorofila de la Tierra es verde. Sí, es verdad. Produce las calcas. Pero hay en Marte de la clorofila roja. Este resultado, fíjate, desde 1938, 50 años después, un astrofísico ruso llamado Sergei Pershing, se atrevió a pedir el telescopio espacial Hubble para buscar la clorofila roja en Marte. ¿Y qué crees que pasó, Mayra? ¿Qué pasó? Se lo prestaron el telescopio. ¡Wow! O sea, no puedes llegar y decir, presten el telescopio Hubble, voy a hacer una observación. No puede ser una observación cualquiera. El astrofísico ruso Sergei Pershing demostró que valía la pena usar tiempo del telescopio espacial para buscar esta clorofila roja en Marte. ¿Y qué crees que ocurrió, Mayra? ¿Qué encontró? La encontró. Ajá. Encontró Sergei Pershing la clorofila roja que en 1938 fue reportada por William Pinto. Es decir, hay antecedentes científicos muy serios que nos hablan de la posibilidad de que las imágenes de la NASA que muestran lo que parecen junglas, bosques, selvas, pues sean en primer lugar estacionales, o sea, temporales, puede ser vegetación que crece y al cambio de estación, pues, desaparece. Claro. Y ahora, pues, todos estos ministerios que están ahí ocultos van a tener un beneficio en la vida práctica de los granjeros de la Tierra, Mayra. Entonces, para mí es fabuloso compartir esto para que todos busquemos cada vez más la información que nos ayude a mejorar nuestra forma de vida y de existencia. Tú sabes de las tremendas que aquí acá hay en California y que estos avances científicos puedan ayudar a sobreponernos al problema que se nos viene encima como humanidad, que es la producción de alimento para tantos miles de millones de seres humanos, Mayra. Perfecto. Te enteraste aquí, en Misterios Ocultos.